¡Ey tú! ¡Sí tú! ¿Quieres que te cuente algo sobre el futuro de la medicina? Pues escucha bien. De todos los elementos que conforman el universo hay uno que es muy especial, el carbono. Es el elemento que constituye la vida. Y el suelo es capaz de formar dos estructuras muy distintas. Por un lado tendríamos el diamante, que es uno de los mejores conductores térmicos conocidos, aunque a la gente le suene mejor por otras cosas. Y por otro lado el grafito, que es de lo que está hecho la punta del lápiz. Atendiendo su estructura atómica, en el diamante los átomos de carbono formarían tetraedros, mientras que en el grafito formarían hexágonos. Centrémonos ahora en el grafito. Si observamos su estructura a un microscopio, podremos ver que está formado por un montón de láminas apiladas. Sí, como una milhoja. Pero usaré el símil del posit. Un taco de posit puede asimilarse a un cristal de grafito, en el cual cada una de las páginas correspondería a una lámina, mientras que el pegamento serían las fuerzas que las mantienen unidas. Así pinta un lápiz. Y de esa punta de lápiz, científicos británicos consiguieron aislar láminas individuales simplemente usando celo. A ese material lo bautizaron como grafeno. Aunque métodos más recientes buscan obtener grafeno a través de la inserción de moléculas. Hablemos ahora de nanotecnología. Esa área del conocimiento que estudia sistemas de pequeño tamaño, cuya dimensión reducida conlleva propiedades extraordinarias nunca antes vistas. ¿Qué? Pero ni vas a hablar de cosas de la medicina. Sí, espera y verás si la clave está en la nanotecnología del grafeno. En el grupo de investigación donde trabajo en Ciudad Real se ha diseñado un nuevo método de producción de grafeno que permite tener grafeno en agua. Consistiría en la inserción dentro del grafito de una molécula llamada melamina. El proceso llevado a cabo es una molienda realizada en este dispositivo y usando recipientes y bolas de acero inoxidable. Pero para que me entiendas mejor voy a usar el símil de la coctelera. No lo explico, lo hago. Tener grafeno en agua potencia las extraordinarias propiedades de esta nanostructura en medicina, por ejemplo, mediante la creación de nuevos materiales capaces de transportar fármacos de manera específica o también formando parte de materiales que puedan servir para la regeneración de tejidos en seres vivos. Gracias a nuestro grafeno estamos trabajando para aportar avances en la nanobiotecnología que de seguro contribuirán al futuro de la medicina. Ahora sí, ¡qué guay!